¿Qué es lo que? Yeah Hoy se va a tirar aquí Hoy sí se va a tirar aquí ¿Qué es lo que? Un par de seis, un par de dos Dentro de media hora Va a estar por aquí Illuminati vs Ajax Lo que ayer se quedó por mitad Disculpen la verdad que corté el string ayer Disculpen los que estaban ahí Esperando ese seis, yo lo corté por cosas Tú sabes, Kigi, vaina Un par de dos, un par de dos No, hoy se va a tirar aquí Primero día Ajax vs Illuminati Dentro de media hora No vuelto ¿Qué pasa, gente? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a publicar Yo, ¿qué llamas? Yo, Santis ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a ver Open to the string Vamos a tirar por el de manillito aquí El de manilla Lo que más quisiste Que es lo que? Que es lo que? Yo, yo, what's going on, bro Hola, como estas? Vamos en vivo ya I've been corrupted Toma tu like 13, gracias por el like hermanito Siempre activo el 13 13 con su like, de una vez That's it bro That's the way, that's the way you do it Nightwolf Nightwolf Ok Yo voy a usar Baraka Ayer usé mucho Nightwolf Bueno, no usé otro personaje que no fue Nightwolf Ayer Pero hoy sí, hoy sí, vamos a Nightwolf Sweet game, que lo que, que lo que What's going on bro, what's going on Welcome to the stream people, welcome to the stream Welcome back We eat now, we eat, we eat now Si, está chido Nightwolf Pero yo Hoy cogí a Baraka Ah, por ese puño de Baraka fatiga bien Excelente, combo time Oh Oh, shit, Boca Barra La clásica This is my place, Kookie is bad people Kookie is bad I like Nightwolf But today is Kookie time Ah bro, ese puño está roto No, no 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 se va a morir pero Yo, Costa Rica en la casa, what's going on? Bueno No se va a morir pero me gusta, me gusta esa conmiguitos para hasta el video Cuanto le quedo? Yeah, he's dead, claro, claro, claro Conmiguitos ahí Sí Alberto Baraka, que lo que es Mike, what's going on? Sarkatano in the house No regresa hasta el domingo, sweet game, cuándo va a viajar manito? Cuándo va a viajar? What's going on? Yo, Rance, que es lo que es manito de lo mío? Activo, no bulto Activo Cookies Uh! Uh! Cookies Cookies! Cookies! Ah, pero lo voy entrando Cookie Cookies! Cr- C- Oh! Talkies! P- C- 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 Es muy poble, bro Cookie, 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 es que me Sé que no me gusta, me gusta Es que no me gusta Oh, Dios mío, no me gusta Baraka, oh, hellos Yo, Tiffany, ¿qué está pasando? Hola, bienvenidos de la stream, Tiffany ¿Cómo estás? Es muy poble, Baraka, es todo el hype Baraka, Baraka, es todo el hype Este hombre es muy poble, bro es una locura y 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 Yo he hecho un subsidio bro. Ok, tengo que traer un subsidio en mi legado, pero Baraka es más daño bro, es más fácil ganar, bro. Ok, yo traer un subsidio para ti bro, mi legado. Ok, tengo que traer un subsidio, pero Baraka Kuki es más alto bro, Kuki es... Oh my god, el daño es loco. Tengo que arreglar el problema, sí, sí, sí. Ya te pana, Baraka me va a ganar, se metió en mi mente con esa vaina, loco. That's crazy bro, that's crazy, that's fucking crazy. He do the comeback with Sub-Zero. Today we go to play, we go to run a set of Illuminati versus Ajax in like 20 minutes. Oh, what? What? No bro, esa variación de subsidios es muy fuerte. Nah, he killed me easy. He killed me really easy. El ok, más malo. What? Yo. Oh, fell my slice. Oh, boy. No, bro He mobbed me Yeah, he mobbed me I played really bad with Sub-Zero My Sub-Zero es low tier right now I played to lose Nightwolf on Baraka, bro I need to back to play Sub-Zero Because my Sub-Zero is so fucking bad Funny to what's going on After you said S4Dion Yeah, he fucked me But the heart is Baraka I play Sub-Zero for you, bro I look like a crazy Fucking noob Oh my god Oh my god, not like this Not like this Yo Que vaina, loco You made Baraka too, bro Oh shit But in 10 minutes Or in 15 minutes It's going to be Illuminati vs Illuminati vs Ajax No Bull Diggity First to 10, Kung Lao vs Liu Kang Que musica escucho Esta sonando Mortal Kombat Creo, de fondo No, Mortal Kombat 2 Oh, no, estaba sonando la musica Ok, vamos a poner la musiquita Kasi Blade Vamos a seguir con Sub-Zero Tengo que calentar Sub-Zero Mi Sub-Zero está muy maco Jugado demasiado Nightwolf Jugado demasiado Baraka Y tengo a Sub-Zero medio abandonado Y realmente Sub-Zero es el main Yo, Mitsubishi What's going on, bro Welcome to the scene Welcome back It's almost time Let's see you Hey, bro Hello, Ke I see you I see you in Instagram, bro Thank you for following me On Instagram Young people Remember to follow me On Instagram Top Seat against D.O Oh, Kasi Blade Here we go Sub-Zero You can do that You can do that, Sub-Zero I play really desesperate I don't know What's going on With me I need to calm down, bro Ok, here we go You try You try What's sweet games Ooh Yo, si no No, no Ah, good block Yeah, I need that Oh, that works That's a Bárbaro, el tigre se levantó con esa mierda Está trabajando mucho, Magi So, bueno, trabajalo Ah, he exploded con Sub-Zero Ahí Ahí falló un combo Que yo nunca fallo Ah, falló un Sly Yo, what the fuck Yeah, he's dead Yeah, it's really hard to play Morakam It's not easy Okay Yeah 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 No, 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 no Yeah, 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 yeah. I need to do my fucking wake up. 4-2 battle blow, because this man go kill me. You like Scarlet? Uff, hay gente de los Santos, ¿sí? Fue muy uff. Klaus. Klaus as fuck. Tu puedo cerrar esa pelea. Es que casi, en verdad, hay que jugarle con paciencia, porque ella con ese disparo de abajo y todo lo que tiene, buen antiaéreo, el personaje sigue siendo muy bueno. Ah, shit. Duro, bro. Oh, my God, like this. Ok. Oh. Oh. Oh, cayó en el Jaringan. Here we go. Oh. Oh. I don't like that variation, bro, because I love the slide. I know the other variation is the best one, but I don't like too much. Oh, what? This man go crazy. Oh. Anti-air, bro. Don't do that. Yo! What? Yo, en serio? Ok, ok, ok Oh I go for the combat Man, maldito tiro Yo, what the fuck Yo, delay wake up This man played really well right now This man played really well right now No, no, bro Yo No, 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 no No like this, bro Después del overhead tenía que hacer el vine up Si, si, si A la 9 ya como en 10 minutos Si ustedes están, yo lo hago ahora mismo Déjame tirarle a Jax A ver si está Él me dijo que era la 9 O sea, que ya lo que estamos esperando es que lo que iluminate Oh my goodness No, 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 no No like this Ok 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 Only one more slide, people That's all I need Yo, en serio Esa mierda de pega desde ahí No, 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 no ¿Qué lo vi? ¿Qué diablo vi? No, hombre, no joda No, no, no Coño, bro Esa mierda Desde allá lejísimo Se me pegó esa mierda Toma, 31, bro Fucking people Pegando esa mierda De Fatal Law Esa vaina no me pega tan lejos Toma Yo, bro Esa mierda, loco Ya te he quillado Ah, pero estoy fallando la combo Estoy muy fluido con Susiro Ahí Ah, bueno Fucking me Oh Que no fue en la esquina Vaya para la esquina otra vez No, pero en serio Coño, bro Diablo, vi Si, caí en sus charingas Me está matando, vi Porque me está pegando Toda esa mierda Coño Mira, me dio Oh my god Eh, vamos a invitar Jack Spoon versus Jack Spoon versus Illuminati Deja ver que me dice ya Por Whatsapp Porque ya Tiene que estar activo Pero dígame Que ya lo voy a invitar Dígame si ya está activo Ya El Illuminati está ahí Si, caí en sus charingas Fucking bullshit Tiene muy Tiene muy De logo Oh shit Mi subsidio está muy Está muy Está muy flojo Mi subsidio Te diría que No sé Si me cae en congo Y de todo Pasado estos días Jugando con Con Nightwolf Pero así Pero así Jack Spoon Así O sea Te han invitado a los Tigres ya Por eso fue para matar el Brocken que le mandé ese más fácil Si tú no tienes la nota Al de Baraka Al de Baraka Al de Baraka Tú eres duro Tú estás roto Ya te vi Si estás roto Te han invitado a los Tigres ya Vamos a ver Vamos a ver si entran El Illuminati está entrando Esto es lo que ahora sí Esto es Illuminati vs Ajax Jack Spoon Vamos a ver Otra vez A ver Que lo que es Ok Me dice que ya va entrando Ah pero te cogiste la demanda Como te cogiste la demanda Al de Baraka Ah pero el de Nightwolf te entrate a cero Y el de Baraka Que es que pagate Ok ya le llegué Ok Vamos a invitarlo otra vez A Jack Spoon Ya me dijo que sí Por lo que va entrando Vamos a ver si hay un problema Adriano ¿Qué es lo que es? ¿El usario de Jack Spoon no es este? Ese no es Jack Spoon Vamos a ver esto México vs México Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dequil MK ¿Qué es lo que es? No van a tirar un C ahora Manito No estoy invitando a ir Que a todo el mundo Para que no te gira ¿Qué es lo que es? GMC Cruz ¿Qué está pasando? Ah 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 No, él dijo que está entregando Abra Calavero, vamos a ver Yo, gracias Abra que está por Twitch Recuerden señores que estamos vivos en Twitch también En YouTube Vamos a invitarlo otra vez al Jack Boone porque dice que está entregando No vayan entre la Illuminati y no se vayan Que se quede ahí, tranquilo, esperando Yo, saludos Desde Chile, ¿qué es lo que? Ah, ya entró el muchacho Ok, ya tenemos la pelea aquí Jack Boone vs. Go Illuminati Top 7 game Illuminati Kung Lao vs. Liu Kang O no sé si vamos a coger otro personaje Ayer yo lo corté en verdad, medio que ya, pero ya hoy se va a hacer La vaina Vamos a verlo Vamos a quitar el chat de por aquí Vamos a quitar las alertas de por aquí Ahora va a coger Dijan Luf Saibor Ok Ok, vamos a verlo, vamos a verlo Bien, 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 vamos, vamos Vamos al game Top 7 game Illuminati vs. Jack Boone Lo mejor de México Me dice todo el mundo que esto es lo mejor de México Jack Boone, Illuminati Según todo el mundo, en los chat que yo estoy No sé si me equivoco En los chat que yo estoy de WhatsApp Y lo que yo veo en las redes sociales es que estos tigres son los mejores de México Ellos dos están rotos y vainas Vamos a ver quién gana, señores Vamos a comenzar este primero a 10 de hoy Activo Después de esto, si hay otra gente que quiere tirar un C me dicen O si quieren tirar quien nos deje y me dicen Pero comenzamos con esto 5 to 10 Illuminati vs. Ajax Primero a 10, señores México en la casa Gracias a toda la gente que está activa en el stream Compartan el stream y a la gente que estamos en BeatBull Que lo que en Toki, gente Vamos a esto Ok, entra ahí Tratando de hacer algo Mr. Illuminati con culo de al lado Déjenme quitar la musiquita de fondo Déjenme un segundo Ok, pata pata Trochim Salvaje De Mr. Liu Kang Pata pata de culo de al lado El del sombrero Z Una variación que casi no usa Pero vamos a esto Se va a disfrutar este primero a 10 aquí México en la casa Culo de al lado Tranquilo mi pan El primero a 10 comenzó esto Juego Juego otra vez El primer round se lo llevó Illuminati Pero recuerden que Ajax sabe hacer los comebacks Vamos a ver el 0 otra vez Uy, iba a buscar ese throw Tiene que tener cuidado con esos throw Que se le puede pegar un down to crossing goal Y le pueden hacer mucho Pero mucho daño en este juego Pero Es una de las características de Kung Lao Esos throws Y ahí está otro throw más Los puñitos de Iman Pan, pan, pan Ok Vamos a ver Ajax bloqueando Esperando su turno Viendo que es lo que va a hacer Illuminati Yo, thank you for the follow Uy, el Dyke se lo come Cuidadito Iba a buscar otro throw Pero bien, se levanta con los puños Mr. Ajax El salto Lo traque Está cogiendo Uy, lo abrieron ahí Oh, viene el throw Ok Otro throw más Y se va a acabar ahí Vamos a ver La primera para Illuminati Uy, la primera termina con Brutality Claramente soy mejor Kung Lao Kung Lao Kung Lao de Lao Win Con la primera Picando adelante A ver si yo te he defecado O que te he defecado Bueno, la primera Picando adelante Illuminati Tenemos ahí a Ajax Que jugó muy bien Esa primera mano No sé si se esperaba Esta variación de Kung Lao La del gorro Z Sabemos que Illuminati Usa mucho más La otra variación Hay gente que deja comentar En los videos de Illuminati De cómo él sigue usando La otra variación Si esta es mejor Yo para mí de verdad A un lado lo veo bien Las dos variaciones El personaje de verdad Tiene su traque Tiene su sistema De staggers y cosas Que a veces tú no sabes Qué hacer contra él O sea que Vamos a ver Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Se me olvidaron Hacer mis palomitas De maíz Pero está más activo Ok, se pone el sombrero Y viene combo Uy, eres que No quiere daño a Ajax Otro throw Tiene que hacer throw text A Ajax Y no lo van a matar a throw Ustedes saben que KunLab es un personaje Que te mata a throw GMC produce Thank you for the follow bro En Twitch Patá, patá Liu Ken Cuidado que cae en el chat I'm down three Ahí no Responde Uy, bárbaro Ese throw lo agarró Tirando un golpe Y eso es algo que tiene este juego Que a veces tú tiras un golpe Y los throw te agarran Dentro del golpe El throw te agarra No trata de pokear O de tirar un down two Y a veces hasta lo mismo down two Los pokés se llevan Uy, gorro set en la esquina Muy bueno el cero Este juego Los throws son fuertes En realidad Los throws son fuertes Gorro set, sombrerito Lo abren con las patadas Ahí Mid En el combo Acá está Uno treinta y uno Ahí no es mucho Uy, sale de la esquina Liu Ken Guau Lo agarran con ese throw Trompa, trompa Otro throw más Lo van a llevar a la esquina Nuevamente Sombrero set de aquí Ah, exacto Sabía que venía eso ahí De lejos sombrero set Tiene el foguito de Liu Ken Tiene el foguito de Liu Ken Pero fuego con brillo Ok, throw Los rosetas Los ceros Da un trick Y otro throw más Otro brutality De parte de Illuminati Oh my goodness Dos cero Para Jack Poon Dominante Illuminati Ahí Es verdad que sí Dos cero México en la casa No sé qué dice la gente En el chat de esto Pero ya va dos cero Señores recuerden Compartir el streaming Que estamos en vivo Con este primero a diez Luego se subirá Acortado El canal Liu Ken El mosco activó en el chat El mosco que decía Que apostaba Que apostaba A Illuminati En este set Va ganando el mosco Si alguien Apotó dinero Con el mosco El mosco Va picando Alante En esta vuelta No ha vuelto Illuminati Verso Jax Vamos a ver Patá patá El Liu Ken Illuminati Con mucha vida A Jax ya Con la mitad De la vida Abajo Recuerden compartir El string gente Uy Combo crow team Low patá Volador De Liu Ken El chino Bruce Lee Throw Throw tech Eso es lo que también Tiene que hacer Oh pero No siguió el combo Ahí Illuminati Pero vieron ese throw tech Que es Illuminati Eso mismo Tiene que implementar Wake up jumping La de Adriano Ahí está el Dike Cuidadito En la esquina Lo mete El sombrero Oh y eso se castiga Feo Y está fatal blow Para llevarse el round No quiere dar aquí Segunda oportunidad De Ajax Jack Cooney Se murió ahí Con ese fatal blow Vamos a ver Así es Está muerto Así es señores Muy buena Jack Cooney Aquí un round Vale mucho Cada round vale Y hay que ganarlo El fatal blow Está para usarse Muy buena De parte de Ajax Borroseta Down 3 Buscando el antiaero No le pudo dar Borroseta en la esquina Viene combo Combo time Here we go Lo deja ahí mismo Uy los staggers Down 3 throw Uy salto Patalaiki Me gustaría que esto Lo estuviera viendo Mcfly Mcfly que le encanta Que un lado Vamos a ver Cuidándose los muchachos Esperando Miren como Miren como Camina hacia atrás Y no salta Pero ahí viene El castigo De parte de Ajax Salta Sabe que Aero Tiene un huevo No es antiaéreo Sombrerito Fuego Un tring Un salto Y como te dije No se le puede saltar A Ajax Esos antiaéreos De Ajax Están a la ley del día Uy eso se castiga Feo Está en problemas Le van a poner Esto aquí 2-1 Con mucho Mucho control Ahora mismo Ajax Del macho Uy sombrero Bueno Ganó este round Bien clean Y calmado Caminando hacia atrás Illuminati Le jugó Un poquito diferente Este round Bueno Bueno Juegos De parte de Liu Kang Down 3 Dice que no Ahí va a entrar Un nuevo frame De Mr. Liu Kang Ahí están los juegos Jugando mucho mejor Ajax Con los bloqueos Patá patá Uy para donde va Throw Tech Uy no se deje Estrayar ahí Illuminati Ahora sí Ahora sí Dice Ajax Que lo que No me va a pegar más Throw No me va a pegar más Eso Se está jugando Ahí vienen los tronconcitos Para esta bicicleta De Ajax Bueno Le va a poner el número A la casa Ajax Controlando Uy Se bloqueó muy bien Illuminati Viene combo Crouching blow Pero Ajax tiene barra Para liberarse Muy bien Se libra Wow Entró ahí Encontró la información Y Ajax Con ventaja Oh Ese salto Ese salto Fue sin golpe Ajax No esperaba ese salto No hubo fatal blow Ahí O sea No hubo Nubo antiaéreo Ahí tampoco Vamos a ver Esto va a ser No Está vivo aún El gorro Oh Se movió Wow Parece que se desbloqueó Ajax Ahí yo creía que ya se iba a poner Estos dos Una Pero sigue Illuminati Hacia adelante Entonces se pone 3-0 Wow Ahí se vio que Ajax Se desbloqueó Cuando no debió desbloquearse Parece que no estaba esperando Ese gorro así Se desbloqueó Y bueno Pagó eso Muy buen matchup Muy buen matchup Señores Un matchup Cerrado ese Cerradito Cerradito El hype es real Joe Momurda en el chat Mr. Mosco en el chat ¿Qué es lo que? Wilfredo Ativo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Grandmaster? ¿Quieres tirar atrás con Illuminati? ¿También? ¿Para que te che? ¿Tú te has roto? Eh, Grandmaster en el chat Grandmaster es buenativo Señores Tiene un escarle Que no hay forma De ganar a la mano Fue muy cerrado Esa pelea anterior Señores Vimos como los dos Hicieron throw tech Se defendieron muy bien Al final Illuminati Pudo conseguir la mano Pero fue una mano Bien cerradita Uy Viene combo Throw team blow The buster del new king Vamos a ver Después de este set Si él quiere Se tira Tú sabes que no le paro Ok Patá patá Lo abren Viene combo Patá Throw Throw tech El Ajax El Ajax Ya no quiere más throw Oh Y se vio desesperado Illuminati Con esos saltos ahí Lo aprovecha el Ajax Se ve un poco desesperado Illuminati Con lo que está tirando ahora Pero bueno Vuelve a controlar Y ahí si no pudo hacer throw tech Y ahí si no pudo hacer throw tech Illuminati A mi señor Ajax 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 señores Jugando mejor No está cogiendo throw Uy Opel Oh lo esperó Es fatal blow No No me va a entrar allá Dice Y si te dan cuenta Desde que hace throw tech Trata de entrar con los puños Oh Uy Interactivo Pegada esta mano también Y la Ay Está el round de Ajax Señores No se está dejando Hacer throw Ajax Y esto tiene Illuminati En este round Un poco Distorsionado Dominante Ajax Se prendió el muchacho Problemas Se prendió el muchacho ahora Vamos a ver Eso seguía combo ahí Illuminati no lo siguió Vamos a ver Vamos a ver Buen jumping De Ajax Uy Buscando el throw Illuminati ahora Un poquito más concentrado Caminando hacia atrás Haciendo su espacio Con el sombrero Tiró un throw Otra vez al aire Pero Ajax Con el delay Muy buena Ok Uy Ajax Dominante Bueno el throw Bueno bueno Se prendió el muchacho México en la casa Liu Kang Patapata Viene Ok Down one Uy Down two Crossing blow Pero ahí va a dejar para escapar No me va a hacer daño Dice Ajax Inmediatamente escapa Y ahí está el throw De Ajax Que si Está confirmando su throw Muy bien Y está señores jugando Excelente Eso se castiga Y este round Definitivamente De Ajax Se le pone el número A la casa Señores Tres Uno Illuminati se vio un poco Desesperado en esta pelea Al ver que no pudo conectar Los throw Tech Y inmediatamente le hacía Throw Tech Ajax Intentaba entrar con los puños Y esa fue muy buena opción Esos puños del Duque En que avanzan O sea que de verdad Muy bien jugado por Ajax Y ya por fin Puede ponerle el número A la casa Y pone este set Primero a diez Tres Uno Muy bien Muy 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 bien jugado Wow Que bueno Que bueno Que bueno Muy bueno Bueno señoría Ajax Le están pasando la técnica Por el WhatsApp Estoy viendo que le están pasando La tech Por eso es que ya está jugando Un poquito mejor Se están llevando De lo que son supuestamente Sus hijos De Adriano Y el coro Que no me ganan ninguno Pero ellos son Lo que le están diciendo Cómo ganar esto Ellos son lo que le están dando La tech Ahora mismo Por WhatsApp Para que tú veas que Toño Tocina Ya se está bloqueando Bloqueando muy bien Y jugando excelente No sé si era necesario El fatal blow Pero muy bonito El combo Illuminati ahora Jugando con la variación Que realmente El juega casi siempre Ganó tres manos Con la otra Pero ahora vuelve Con la variación real Vamos a ver Grandmaster diciendo El fuerte de Illuminati Son los pókers No se le puede Pockear al Uken Ahí está El juego viene a quemar Y coge los huevos Está en la esquina Está en presión Recuerde que el Uken En la esquina Es la presión A él le llaman La presión Wake up de Illuminati Salto neutral Cuidadito Buen throw De parte de Ajax Jack Koon Está jugando excelente Ahora Y tiene Illuminati En presión en la esquina Uy Buen antiaéreo Con el down 2 Tiene confirmación De combo Ok Menos 26 Ok Ahora sí Wow Lo va a matar Oh shit Si Crossing blowing 4 a 1 4 a 1 Wow Yo creía que Este fatal blow Quiso salir Pero Le quemaron el fatal blow A Jack Koon Ahí con esas patadas dobles De Mr. Kung Lao Bien jugado también Se sentía que Illuminati estaba en presión En la esquina Pero pudo recuperarse Jack Koon jugando Mucho mejor Esto se pone 4 a 1 Este C está muy bueno Este C está muy bueno Señores Compartan el stream Dele like al video Estamos activos Top 7 Que ven en la casa DJ on 6 Se vienen muchas cosas buenas Señores En el canal Y los torneos online Se vienen muchas cosas buenas Tanto para el público Dominicana Como para Latinoamérica Estamos activos Estamos trabajando duro Ajax activos Señor Uy Comienza estirando Ese daikip Peligroso Muchacho Uy Cuidado que entra Wow Buen backlash Ahí Después de ese pocket Esperando la patada Nuevamente Lo está viendo Y le está demostrando Diciendo Diciendo Después de pocket Diciendo que tú vas a entrar Con fuego al port Lo que están diciendo En el chat Légale a la technique De Shadow Boxing Ahí está señores This is the technique Of Shaolin Monks Mr. Eatman Kung Lao Señores De verdad Esa está buena Pero aquí viene El Ajax Otra vez Con sus patadas Uy Puñito Se pokea aquí Buenísimo el throw Wow El Crouching Blow Para matarlo Debió guardar Ese Crouching Blow Pero este hombre No quiere dejar round No quiere dejar vida No quiere Dar segundas oportunidades Aquí Illuminati Uy Comienza ¡Oh! No Confirmo bien el combo Buen castigo De parte de Ajax Ahí está el throw Activo Se activó Jack Poon Señores Se activó el muchacho ¡Ah! Cogió otro throw ahí A la esquina Lo van a llevar Vamos a ver ¿Qué saca aquí? ¡Oh! Mr. Illuminati En la esquina ahora ¡Oh! Lo abren otra vez Viene el combo feo Agrio En la esquina Viene el combo Arnockdown Me quitó menos 30 Yo creo que hay combo Que va a quitar más Pero ¡Wow! ¡Qué buen setup! Y se acabó el round ahí Bueno Bueno, 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 bueno 5-1 Sigue picando el anti Illuminati Este round se vio rápido Esta pelea se vio rápida Se estaba recuperando a Ajax Me dio ¡Vuelve el tipo! ¡Pata, pata! ¡Está metiendo mano duro! Pero no Al final no pudo capitalizar eso Y sigue 5-1 el set Jack Poon le ha puesto un número a la pizarra Tiene que tratar de ponerle más números a ese contador Tiene que tratar de ponerle más números Pero este primero a 10 Todavía hay oportunidades ¡Oh! Va a cambiar a Ajax Bueno Bueno, sí El que pierde puede cambiar Y parece que va a tratar a Ajax Sabe muy bien también Que Illuminati conoce muy bien a Liu Kang Illuminati Liu Kang no es un main Es Kung Lao Pero Illuminati Conoce bien el matchup Lo ha estudiado Y usa Liu Kang Y parece que va a buscar aquí opciones Ajax Es muy bueno De vez en cuando Tentar otro personaje A ver qué tal Si la otra persona se adapta o no Y bueno Vamos a ver cómo va ahora esta Esperando que los muchachos se lesionen el mundo ahí Parece que están respirando Obviendo agua Yo bebe agua también Estamos esperando que los tigres Dejen ahí el mundo ¿Qué es lo que es gente? ¿Cómo están? Activo Ya que ellos se activaron Para que el mundo descanse Toma agua Yo también tomé agua Oh wow Que lo que es mi gente Vamos a verlo Jax Ahora Que es Para mí el real main De Jack Pooh Es su personaje Lo que pasa es que en este juego Te obliga A usar a Liu Kang A usar una Jackie El juego te obliga a veces a eso Pero Jax no deja de ser un personaje bueno Vimos a Sonic Pooh Demostrando que el Jax tiene poderes Pero lamentablemente Hay personajes que lo hacen más fácil que él Y no quiere decir que ya sea complicado Es un personaje igualmente igual que Liu Kang De un botón El triángulo Y No es mal personaje Tiene buenos crouching blows Tiene muy buen daño Tiene esos me Que son excelentes Pero aquí vemos A Illuminati Uy Dominándolo en la esquina Con sus combos De Chaolin Mom Hard Knockdown 28 Te dejamos ahí Cuidado Va a entrar a Jax Downstreet Y sombrero Para donde vas a meter Excelente Saludos para mi hermano Chopazos Y está viendo el stream Chopazos Que juega con un lado Yo sé que está viendo la technique Shadow Boxing aquí Viendo la technique De los Chaolin Mons De Mr. Illuminati Así que Uy Don't throw Jax tiene potencial Dice Así es hermano mío Yo Alex y Ramos Que es lo que de los mil Uy viene el combo Papa Oh dropió Pero a Jax Igualmente no bloquea Y se va a morir aquí Señores No se pone 6-1 Dominante Dominante Hasta ahora Kung Lao Kung Lao Saludos para mi hermano Saludos para mi hermano McFly también Otro con un lado muy duro Bueno parece que la opción de Jax No le funcionó muy bien No sé si va a volver a Liu Kang No sé si va a volver a Liu Kang Va a volver a Liu Kang Exacto Con Liu Kang dio mejor pelea Los sets fueron más cerrados Y es bueno hacer lo que Jack Poon hizo De cambiar el personaje Y tantear A ver qué tal le va Pero tiene oportunidades Falta más número Todavía este se nos determina Tanteó Vio que no le funcionó para nada Volvió a Liu Kang Que fue quien le puso un número A la pizarra Y con el cual las peleas Han sido cerradas Así que volvió A pata a pata El tipo Vamos a ver dos Vamos al game Ok sombrero Buenísimo El throw de Mystery Illuminati Vamos a ver Roll hacia atrás Jack Poon Entra con los puños de Liu Kang Pata bicicleta No sé qué significa Lo que dice Liu Kang Pero así es que dice Chupu du bu du Du bu du Du bu Blah Eso es lo que dice Si alguien me puede buscar en Google Qué significa La patada que hace Liu Kang Chupu du 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 Porque yo nunca entiendo Y vemos que Muy dominante Jack Poon Ahora con Liu Kang Se tiene que seguir con Liu Kang Porque lo está dominando muy bien Aquí miren la ventaja De mira que tiene Uy no pudo hacer antiaéreo Tanteándolo a Illuminati Vamos a ver Intenta hacer el comeback Illuminati Lo agarra con ese sombrero Salta No anti-air Por ahí están las patadas Viene el fuego Para que va Por eso se castiga Feo Y viene combo Y ahora está en problema No tiene barra Para salir de la esquina Lo va a chipear Muy buena de Jack Poon Muy buen bloqueo de Jack Poon Porque si lo abrían ahí en la esquina Sin barra de escape Se iba a morir Y de verdad que bloqueó excelente Como dice Jack Poon Aprende a bloquear Aprende a bloquear Bloqueó bien el muchacho Bueno Uy pata pata Uy pata pata Oh wake up Trata de abrirlo Uy lo vieron Oh Dropeó El combo fatal low Señores Y quiero decirles Que eso le pasó Eso le pasó A mi hermano McFly En puro evo En una pelea Contra Jackie Bridge Un fatal low Para ganar la mano McFly lo dropeó A sí mismo Y después de ahí Mentalmente McFly Quedó quebrado Y perdió De ese tipo Que usaba Jackie Señores Ese dropeo Del combo fatal Luego de Kun Lauro Eso está Eso está increíble No sé por qué Dropeó el combo Después que ya le da El primer hit No sale de animación Pero bueno Los combos aquí Para poner esto Casi igual en vida Oh Went down one Vamos a ver Pata pata Lo tiene en la esquina Lo tiene a su merced ahí Mr. Jack Poon Pero sale de la esquina Illuminati Confirma su combo Excelente daño Saltos Salto otra vez No anti-air De parte de Mr. Uy Uy Se Trotec Muy buena Álvaro Se tiró todo ahí Oh Lo vieron volar Lo agarraron Iba a terminar en Brutality Bueno Esto se pone 7-1 Muy dominante Illuminati Wow Wow Uff Uff Oh my god Bueno Señores Mucha ventaja Mucha ventaja De Illuminati En base a números 7-1 La gente quería ver Este set Ahí lo tienen Gustavo Alexander Si tú tienes algún rival por ahí Que quiera que juegue contra Y atrás un Illuminati Tú uno dice Y lo podemos En agenda O si está Ahora mismo Se contrincante por ahí Pero atrás vamos a tener Si Illuminati quiere Se queda ahí mismo En el team of days Y gana Porque todo esto no se ha terminado A Grandmaster Versus Illuminati Grandmaster Tiene un Scarlet Que le puede ganar Illuminati Y esto sería historia Aquí realmente ¡Oh bárbaro! Se tiró eso ahí Algo negativo La gente cree que no lo va a tirar Lo tira Vamos a ver Jack Poon ahora Buscando Entrar ¿No? Ok Camina hacia atrás Illuminati Bueno bloqueo Viene castigo Crochi Salgaje Hate Escape Otro daño igual Oh bueno Bloqueo ahí Combo fatal De parte de Liu Kang Libby Batista Que es lo que Hello everyone Yo Omar DeMonte What's going on bro Welcome back to the stream Welcome to la familia Uy si lo va a soñar Lo va a soñar Dice Lo va a matar a Sony Te voy a matar a patada Ahí está señores Jack Poon is alive Is alive Jack Poon is alive Que es lo que Esto no se ha acabado Dice Jack Poon Mire como baila Liu Kang Fuego en la cara Que es lo que fuego ¿Puede va a tirar sombrero? Aquí vamos Nuevamente le hacemos Jimmy Changas Y se lo come Jimmy Changas Uy pata pata Lo vieron ahí rodar Throw De parte de Jack Poon Lo tiene en la esquina Lo tiene en presión La presión la tiene Illuminati ahora Uy bueno Un bloqueo de Jack Poon Mucha ventaja Ahora le va a poner Otro número a la casa Ahí está señores Bueno el throw El muchacho Se activó Lo mete en la esquina Tiene que tener cuidadito aquí Ya no tiene pata al blow Lo abrieron ahí No siguió el combo Illuminati What the fuck Wow Illuminati lo había abierto ahí Pero no siguió el combo señores Y Jack Poon le pone otro número La casa Easy Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Excelente Parece que ya llegó el momento De que sea de actor Ganó esta eh Ganó muy bien Here we go Yo caché de creative Mira en algún lado ahí Oh my god Crotting blow Patá en la cara No hay best Yo vamos a ver esto Uy buena interrupción Con el downhand De parte de Jack Poon Excelente Patá bicicleta Vamos a ver Uy los puños Los staggers El troll Se está comiendo Todo Illuminati Se activó el muchacho No hay forma Con Jack Poon Ahora mismo Ok troll tech Se activó el muchacho Se bebió un trago De brugal el traviejo Y está activo Mírenlo ahí Uh Lo meten en la esquina ahora Vamos a ver Igualmente mucha desventaja De parte Illuminati Está leído un poke Para morir Ok Abren a Jack Poon Tiró todo Illuminati A ver si lo abría Pero muy bien Muy buen bloqueado De parte de Muy bien bloqueado De parte de Jack Poon Que es lo que Jack Poon le va a seguir Poniendo el hombro De la casa Esto no se va a ir Así tan fácil Que lo que dice Jack Poon Se está jugando MK Ok sombrero Ok ok Uy buscando antiaéreo Con ese mi Que raro Vamos a ver Patá patá Vamos a ver Oh Salto Patá patá Otra vez Illuminati Jugando diferente Y lo están Discolando Ahora mismo Fuerte Dominante Jack Poon Bueno antiaéreo Dice no me salte Que esos puñoles Que entran ahí De antiaéreo Bacanísimo Ok Vamos a ver Bro Lo llevan a la esquina Eastview Eastview Got this Bro Brrrrraa Pero no se Tiro el fatal loco Un poquito rápido Esto no lo va a matar Debo seguir el combo Para quitar más daño Esto no lo va a matar Ahí está vivo Jack Poon Oh Da un trisombrerito Ok ok Dice Illuminati Tiro el fatal loco Se sobo esa vaina ahí Con este round Que lo que Vamos a ver Juego Uy va por el antiaéreo No Bueno bloquea Patá 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 bicicleta Uy Crossing Low Ven daño 35% De descuento Ahí Se llevó en el pecho Sigue las patadas De Mr. Liu Kang Jack Poon Activo Hoy lo abren Otra vez Y si Dominante El muchacho Oh my god Down to crossing Tiene combo No hizo eres que Cogió ese combo ahí Menos 42 No debió coger ese daño Bueno igualmente Tiene ventaja Ay los puños Dice que no Me va a hacer teleport Te estoy mirando Te estoy mirando Dice ahí Jack Poon Señores Entonces pone 7-3 Se activó El muchacho It's not easy right now It's not easy It's not easy Right now El tipo está El tipo está El tipo está activo Se activó El tipo Dice que lo que Tú vas a venir Dice que tú eres Con un lado Patá 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 bicicleta Con un chimblón En el pecho Con un toque Se jugó feo Ahí Buenísima esa Se activó esta vaina Liu Kang Dice Grandmaster Bueno Grandmaster Está mojando a Jack Poon Esto está 7-3 Y la gente todavía Tiene esperanza En Jack Poon Señores Se vio muy dominante En la pelea pasada Y en esta también Krati Krati dice Kaché dice Go Illuminati Y la gente Empujándolo de él Ahí en el chat Ay mi madre Señores Está tirando feo Esto está 7-3 Esto está 7-3 Señores Falta mucha pelea Aquí todavía Otro throw Más Le pegan Vamos a ver Illuminati Ahora más tranquilo Lo vemos más tranquilo Ok Este es el salto Y ahí está Exacto Castigando Esos Poké Porque Aluken Es casi imposible Realmente Es el personaje Que no coge Nada Él no coge Poké Él no coge Esa Y tiene que tener Cuidado de Illuminati Porque Se movió Ahí Vamos a ver Lo abren con las patadas Tiene que bloquear Mejor Illuminati Porque este muchacho Está dominante Ahora mismo Exacto Se quedó bien bloqueado Y esperando todo Y abre nuevamente Illuminati Señores Patá patá No meta Patá patá Uy Combo Crouching Blow Yo creo que ahora sí lo mata O el dedita No lo mató Pero ese tampoco Lo va a matar Este Crouching Blow Combo No me convence mucho Bueno Igual lo mató 39% Descuento Patá patá Para Para Here we go Señores Y estamos viendo Un combate Mucho más agrio Ahora Uy Down to Crouching Blow Tiene combo feo Agrio Se lo deja pegado Menos 42 No hizo airscape Para salir rodando No creo que fue Muy buena opción Pero bueno Aquí vemos ahora Que está en la esquina De Illuminati Era lo que quería Mr. Jack Poon Uy Se come otro combo Ay Lo cero Cuidado con ese like Que es súper Súper negativo Oh el sombrero Tiene combo 8 skate De parte de Jack Poon Oh y se le va Oh Sacamos el dragón Adivina que Se te va de un trombón El estómago feísimo Manito Oh look at that Oh no Like this That's a good damage Se está jugando Esto no se ha acabado Cuidado Sombrero Ok Tenemos el 0 Se arriesgó a hacer ese tele Por sabiendo que este muchacho Ya lo está viendo Pero bueno Por fin Le pone otro número A la casa Illuminati 7 Lo sube a 8 8 3 señores Excelente mano Ahí Para tapata Para tapata Forward For forever Que es lo que Se está jugando La mano está muy buena La mano está muy buena Esto está 8 3 Esto no se ha acabado Aún Mr Jack Poon Se ha Se ha Se ha adaptado Más a la pelea Se ha adaptado Más a la pelea Vamos a esto Vamos a esto Estamos esperando Illuminati Coge Illuminati Rápido Que queremos Ser viativo Sea of Blood Vamos al game Vamos a ver Uy Comenzando con los primeros Golpes Illuminati Los puñitos de Hitman El maestro de Brookly Esto es una pelea De el maestro Verso el estudiante Según la historia De cada personaje Aquí ellos son hermanos Pero ustedes saben que Kung Lao es Hitman Y Mr. Liu Ken Es nada más y nada menos Que Bruce Lee Señores La historia Bruce Lee señores Es un personaje Una persona Esas películas No hay forma Con Bruce Lee A nivel de historia De Kung Fu Y Batai Y películas A ver que es lo que Hitman tiene par de películas Bacanas también Pero Bruce Lee es el Y que tiene la real fama Es increíble Como después De las películas De Bruce Lee Después de la muerte De Bruce Lee Entonces más adelante Salen las películas De su maestro Y han sido un éxito Y aquí vemos Todos los personajes Que son chulísimos A la gente en verdad Le gustan Dominante ahora Mr. Illuminati Wow Iba a entrar con el Jimmy Pero la pata Le dio en la cara En la cara Así cuando debe entrar Oh Flawless Combo I really love that Oh Waco Puñito Es el clásico En este juego Tú te puedes levantar Así Tirando puño Ok Buenísima ahí De parte de El tipo Lo tiene en la esquina En presión Lo abro otra vez Con la pata Uuuu Procidó en el pecho Oh my god No like this Me dolió Wow Le abrí el pecho El tipo ahí Le abrí el pecho Feo En la esquina Y cuando lo salto De donde salir de ahí El sombrero Lo abro y le pongo El skate De parte de Jax Down 3 Oh Ahí va No down 2 Solo ahí Ah Chinchanga Se lo come Se lo come Los chinis Chinis Oh Drop it Uuuu Down 3 throw Down 3 throw Down 3 throw Down 3 throw Oh ¿Pamé va? Oh Trotec muy buena Oh Thank you Oh He's dead Bueno Esto se pone 9-1 9-3 9-3 Illuminati Sigue adelante A una de terminar este set Que en realidad ha sido muy bueno Jack Poon lo ha dado todo con Liu Kang Ha tenido muy buenas peleas En los primeros Las primeras peleas fueron súper cerradas Después Baja un poco Luego son súper cerradas nuevamente O sea que el tipo está Dándolo todo para ganar Cada uno de esos De esas partidas que ha ganado Esas 3 partidas que ha ganado Lo ha dado todo Jack Poon Y Se ha dado un buen show aquí Entre todos muchachos México en la casa Gente mía No bulto Vamos a esto Vamos al game Here we go Here we go Va acá va acá Va acá va acá Chupa Dupu 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 Un bloqueo Uh, caminando A ver si entraban Para entrar con las patadas Muy buena de parte de Mr. Jack Toon Toño Uh, pata patada Uh, se bloqueó iluminato Cuidado que viene Toño Y la hace Jack Toon Uh, sigue en el fuego El fuego El fuego en la cara Bueno, anti-earth Wow, eso está muy bueno, eh Te tira todo eso Miguel Ramírez, thank you for the follow Te tira todo eso Tú crees que ya no va a tirar más nada Te tira el otro sombrero Te abre y entra con el mid Y es como O sea que Buena Oh No, la edX Yo Yo Así, Crouching Blow Throws Se acabó ese round El sombrero Los puñitos de Hitman Están los puñitos ahora De Mr. Liu Ken Patar bicicleta Ok, te ladramos Te trallamos Patar en la columna vertebral Patar en la columna vertebral Patar en la columna Para mentira Se para con un lado Eso tigre coge un golpe increíble Le rompe en la columna Y le trompa Y se para en otra vez Yo puedo El sexto sentido Viene combo Ok Pan, pan Hard knockdown El sombrerito Los puñitos de Hitman Se movió Oh Lo abren ahí Con la patada Tienes problemas Ajax Oh Yo 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 gracias por suscribirte al canal en Twitch ha sido una suscripción de 5 dólares roto recuerden señores que ya tenemos activo también el canal en YouTube el botón de unirse que pueden unir desde 1 dólar 5 y 20 creo que y también recuerden que tenemos ahí los links para donation Illuminati si me escucha que se quede ahí oh se fue bueno señores se acabó ese 10 no sé si Illuminati quiere jugar un 10 con Grandmaster pero Jack Paul GG's de verdad gracias por jugar a los muchachos se jugó bien vamos a activar el chat que opina la gente de este primer 10 espero que les haya gustado muchísimo bueno yo voy a salir de aquí primero hay que hablar con Illuminati a ver si quiere jugar otro 10 con Grandmaster yo voy a jugar 2 gaming cuando oigo yo voy a jugar 2 gaming cuando oigo no hay no gusto yo muy buena muy buena de parte de Illuminati so hago una casual no sé si Illuminati quiere jugar con Grandmaster y sin gran más tentativo vamos a tirarle Illuminati o si está viendo el stream y me escucha vamos a ver estamos preguntando 31 oh 31 2 set up bro oh that's cool bro that's a good a good set up Illuminati Illuminati se me escucha si quiero jugar con Grandmaster Grandmaster y está por ahí que medita esto pasó 10 3 o sea que bien a ver me está mandando un mensaje aquí on si tú estás on pero va a haber una falta que Illuminati diga si puede tirar el otro set yo empecé que es lo que la pondría el Illuminati Illuminati que me diga yo estoy tirando polvo a size y si está viendo el stream que me diga si puede tirar otro primer día para que tire con Grandmaster pero Grandmaster dice que quiere tirar quien necesita confianza si tienes ventaja no hay nada de eso en Tarkatan no hay nada de eso en Tarkatan look at it oh si tú estás on pero tengo que confirmar si él puede estate tranquilo ah no tengo barra ah oh no no oh shit está ahora Z J. Burr, pero él es realmente bueno. Así que estoy esperando por el Luminati si quiere jugar en el set. Pero no habla y lo voy a hacer, no lo sé. A veces se sabe quién es todo el universo de Luminati. J. Burr, ¿as jugaste con Lau también? Como vos. Top 7 Pokés. ¿Cómo estás jugando? ¿Tú ves los videos Illuminati? No hay videos No hay videos Estas personas jugan muy bien GG Yo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Move Oh, shit Oh, otra vez Oh Oh, my God Oh, my God Yeah, yeah, yeah Combo Final blow Look at this damage Can't do it so savage, bro Some movie night was wrong Ah, yeah Oh 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 Oh, my God Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salió corriendo Grand Master, señores. ¿Y qué fue? Salió corriendo Grand Master. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a invitarlo otra vez. ¿Cómo que te deje prender el PS4? Creo que tú te apagas ahora mismo ahí. Parece que le fuera luego Grand Master, pues. Y apagó el PS4. Vamos a ver. ¡Mmm! Bueno, mi hermano, Javier, ¿qué es lo que es de lo mío? Javier, M2KG, ¿qué es lo que tú dices? Sigo usando acétero, ¿no? Estaba tirando el pupú, ¿ví? Señores, vamos a tener otro set aquí. Master, Rock and Dog, Grand Master vs. Illuminati. Lo estamos esperando. Illuminati que entre, que Grand Master dice que está poniendo el play. Ya le invité a los dos. Dice que se está uniendo. Ok. Ya estoy dentro, dice. Ah, sí, Illuminati de aquí. Yo estoy medio loco. Vamos a invitar a M2KG, otra vez. Me dice que está realizando el play, pues le fue la luz. Esperemos que después de ahora no se le vaya la luz, en medio del set, porque ese es mala. No quiero salir, vamos a invitar a M2KG, otra vez. Está prendiendo. Ah, está prendiendo, ok. Vamos a ver a qué prende el play, muchachos. Está prendiendo, dicen el chat. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ahora venimos con MV de Grand Master vs. Illuminati. Podrá Grand Master ganarle a Illuminati. Grand Master está caliente. Tiene a Sonya, tiene a Erron y tiene a Scarlett. Se tira mucha sangre. Pero venimos otro día aquí. Versus el varón. Se la hizo el varón con Scarlett. Vamos a ver cómo le va a ver su Illuminati. Así que... Top 10 en la casa. Vamos a ver lo que entró aquí. No. No me gusta. Los matchs serán buenos. Sí, los matchs serán... Sí, 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 sí. Tienes algún poco de poca... Un poco de poca... Un poco de poca... Un poco de poca... Yo, gente. Deben entierre al stream. Compartan la vaina. Recuerden que están vivo en Twitch, en YouTube, en Tokio Motto, en todos lados. Ok, me dice que lo inviten. Vamos a invitarlo. Ya el Tigre está a ti. El Tigre está esperando tranquilamente. No hay prisa. Vamos a esperarte. Sale como desconectado, pero vamos a invitarlo. En vez de Grandmaster... Corrección, dice... Ah, bien. Solo Scarlet. ¿Tú crees que solo con Scarlet? Puede nada más. Yo subí un set jugando el Sonya versus Geras. En mi canal. Muy bueno el set versus Abyss Fighting and Cometing. No recuerdo el nombre hispano, pero si algo así. Muy buen set. Señores, recuerden que pueden hacer los donations. Pueden darle like al video. Pueden una por Paypal. Pueden por Super Chat. Pueden unirse al canal. Pueden hacer de todo. Pueden suscribirse. Pueden seguirnos. Recuerden seguirnos en Top 7 Game. En Instagram. En Facebook. En Twitter. También la cuenta mía personal. DjOn6. En todas las redes sociales. En Twitter. DjOn6. Para que tengan activo todo el tiempo con Top 7 Game. Todo lo que estamos bregando. Vienen vainas bacanas. Vienen vainas muy agrias. Señores. Realmente. Vienen vainas muy estupendas. Tú me entiendes. Es peluznante. Jajajaja. Vienen vainas. Tú me entiendes. Vienen vainas agrias. El pan dice que está entrando. Que no termino de entrar. Y qué diablo, eh. Y qué es lo que pasa. El muchacho no entra. Está. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Sweet Game. Siempre activo. Uno punto. Ah, ya entró. Ya entró. Ya entró. Vamos a esto. Vamos a quitar el chat de aquí. Uah. 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 Señores. Venimos con este C ahora. Grand Master. Del Master Broken Dodgers. Versus Illuminati. Illuminati no tiene que dar muchas vueltas en el roster. Como esta gente. Usan 100 personajes. Simplemente Kung Lao. Sonja Blade. Una pelea que. Según me cuentan los Kung Lao Mains. Con McFly. No. O sea. Grand Master tiene eso. Tiene en la mente los counterpicks. La pelea difícil de cada personaje. Por eso él la está haciendo. El tigre está adaptado a la vaina. El tigre no coge esa de que pelea difícil. Manito. Nunca. Nunca do you like. Vamos al game. Miren como vienen ahí las comandantes. Sonja Blade. Round 1. Vamos a ver. Uff. Comenzando con el primer golpe. De una vez. Muchacho ativo. Viene con hambre. Uy. Se movió. Y viene con hambre. Uy. Caja de Amazon. El plazón. El iluminati caminando hacia atrás. Ese sombrero se ve muy bacano. Vertecito. Está bonito. Sombrero verde ahí. Ok. Los perfectos flow del Sony. Uy. El Master con mucha ventaja. Aquí señores. Presentando VR. Dominican Republic. Que lo que. Vamos a esto, pal de plátano Plátano power En la casa, uy, cogió el gorro Illuminati vuelve a coger esta variación En los Z primero, así pasó con Jackpun Cogió la variación del gorro Z primero Ganó algunas manos con esa variación Luego cambió la real variación No sabemos cuál era la que lucha Buen daño, 33%, eso era un combo normal Lo único que ahí no había para escapar Buen pocket, viene el throw Ok, gorro Z Álvaro, así Oh my god Lo esperaron cayendo ahí Lo esperaron, lo esperaron ahí Yo, Gabo Lewis Now follow me in Mixer Thank you, bro Thank you, bro Thank you, bro Uy, caja de Amazon Así, uy, en la cabeza En la cabeza Otra caja de Amazon El Sony es inmenso aquí El Sony viene Viene en un gran máster Se ha especializado en ese muchacho En soñar Tiene Scarlett, tiene a Sony Caja de Amazon Tiene todas las herramientas Para soñar a la gente Se la hizo el gorro Z Se la hizo el gorro Z Ahí muy buena déjame cambiar el nombre de Gabo Lu GALUS GAMING no bulto cool of the loud set ahead the hourglass, here we go ya lo ha cambiado, tenedito para el próximo, exacto Adriano, nítido lo ponemos en lista ahí, no bulto divora versus Kunlau esa viene también, que lo juega here we go, vamos a ver doble doble low salto hacia atrás de aquí, set ahead ahí está el throw los pinitos de it man el mid, se abrimos con ese low viene el combo en la esquina ahora tirado con Sonja Blade, que tiene daño ya no sigue los combos feos Sonja ahí con ese se elevaron un poco igualmente sigue siendo bueno Illuminati en la esquina no quiere saltar, no quiere moverse ahí están los pocket oh y wow, no castigó Grand Master pero ahí viene el combo feo ahora con el cancel Illuminati no hizo Air Escape oh my god combo fatal este muchacho quiere ganar cada round se está defendiendo Grand Master Grand Master dice, estoy muerto, estoy vivo estoy vivo, estoy vivo pero no, está muerto 32 personas sub hype round 2 final oh, ese sombrero así en la cara pegadito no, no, no Grand Master dice no, no, no no, no no, no no, no se te va a castigar viene combo ok, bueno el throw de parte del Grand Master y dominante el muchacho ahora está cayendo en los tracks Illuminati intentan abrir el Grand Master down 3 otro throw más los puñitos de Hitman ok bárbaro tira un Opel delay al teleport muy bueno intentan abrirlo bueno bloqueo de Grand Master esperó con paciencia y ahí está ay se movió y bueno el daño en el Sonic lo mató a Sonic ahí muy buena de Grand Master ese es el problema con Sonja Blade con ese Sonic que si te moviste un poco eso te da en Crouching Blow y la ventaja que tiene eso es increíble yo quería que le pongan en el parche eso mismo a Baraka que con el segundo te haga Crouching Blow y sea mí eso sería bueno mira eso mira eso no lo hace así bro yo bro ¿verdad? 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 solo es Sonic bro ¿verdad? 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 ¡Oh! Mala de Illuminati, ¿eh? Ese Die Kid. Se castiga feo y aquí, señores, fue muy mala opción eso, debió seguir esperando Illuminati o que Grandmaster salte o que haga algún movimiento, pero aquí pone a Grandmaster ahora a unos golpecitos, caja de Amazon. ¡Oh! Alredora, muy buena paciencia, ¿eh? Buena paciencia. Le podían quitar esa mano ahí, pero la paciencia me dio esa victoria. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. 5-0. 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 7-0. El combate es real El combate es real El combate es real Es un combate real Es muy bueno Pero ahora mismo sigue en la desventaja iluminati No creo que vaya a ser un combate dos veces Vamos a ver Es un combate real Oh combo time, here we go Oh my god Oh my god Yo Look at that noble comeback From Illuminati Yo No like this bro Yo no Yo 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 What a beautiful combo people That was a beautiful combo Eso fue un combo muy duro Muy duro Combo fatal blow No había barra para escaparse en el aire Y esto se pone 3-0 Yo No like this 3-0 Versus Sonya Blade Parece que gran más se está pensando aquí Ahí viene Scarlett Exacto Ahí viene Scarlett Ahí viene Scarlett Ay, 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 ay Barón pero que tú no juegas online Illuminati no sé si va a querer jugar otro set Porque ya con este el llevador No sé si va a querer otro set contigo Y tú sabes que si va a querer otro set contigo Va a querer un 5 Así que yo te recomiendo, Barón Que dejemos eso para el otro stream Ya sea El mañana O La semana que viene Lo cuadramos It's the hat Yeah, it's the power of the hat Look at this hat It's beautiful It's a fucking green hat, bro It's a fucking big green hat Okay Scarlett Another Sony character Grandmaster Go for the Sony versus Kung Lao Oh Illuminati with the petions Try to join And open Viene Viene Dice Abiel Abiel, pero que tú no puedes decir eso Tú estás usando a Cetrión, manito Tú y él se parecen Él usaba el Romblante del Nerf Y ahora usa Scarlett Tú usabas el Romblante del Nerf Ahora usas a Cetrión Tú y él son igualitos Son hermanos Vamos a ver esto El mejor número uno Que es lo que Ja, ja Combo time Here we go Gorro Z Uh, Wenda Wenda Los Stagger down 3 Los Stagger otra vez Ok 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 Aquí te dimos Oh ¿Vas a rodar? ¿Pero para dónde vas a rodar? Oh, buen neutral jump Uy, buscando el draw ahora Grandmaster, muy buena Tiene Sony ahora Ok Bálvaro Oh Mala de Illuminati este Dike Ok Oh Bálvaro Waco Fata El blow de parte de Illuminati Y él sí lo pudo pegar Oh my God Bálvaro Ocal Broly in the chat ¿Qué es lo que de lo mío? John Chicuelo in the chat El varón in the chat La gente dude in the chat What's going on? ¿Qué es lo que? Dame una look Eh, la base de aquí Grandmaster Con este Scabler Está caliente con esta muñeca Con Sonya no hubo forma Le di entre cero con Sonya Fueron pegar la mano Pero se quilló Dijo, no, no, voy por la tipa de la sangre Se va a tirar mi entracción, manito Uy, ese Dikey Muy mala de parte de 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 Mr. Kun Lao Illuminati en presión En la esquina Lo tienen feo ahí Oh, y lo vieron Down to Crouching Blow Ah, ropió Otro más Uh, Sara Os tocó tu vida Hello, hello Welcome to the stream ¿Qué es lo que es? Bueno, señor Illuminati Este Scabler lo está dominando Pero ahí tiene combo 8SK De Luisito Lo abren con la patada otra vez Hard Knockdown Por Rosetta Diver Throw Bueno, señor ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo, yo Yo, pero ¿por qué ese throw fue Crouching Blow? Se lo llevó el Devil con ese throw y toma 10 Bárbaro, así 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 Etrayón ¡Mmm! Ok En el combo O sea, fue un Etrayón Así Y que toma Toma menos o menos 30 Ahí ¡Pah! Bárbaro, así Estaba cerrado, cerrado Y de repente dije un throw, Crouching Blow Lo llevó el Devil, pero ¡Contrale! No las de ¡Savage! 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 Aquí vemos a Grandmaster ahora con la ventaja Tirando tentáculos Y mucha mentracción ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! Me lleno ¡Ahí! ¡Se va a tirar Cucú! ¡Ahí! Ok 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 Down 4 2-Z Teleport ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Eso fue para acercarse ¡Uy! Buena Throw Tech Buena Throw Tech de parte de Grandmaster Sangre por abajo ¡Ah! No pudo confirmar Illuminati después de ese Jumping Tenía buena oportunidad ahí Miren, esta mano fácilmente pasa por el tiempo Miren eso, miren el tiempo ¡Se murió! ¡Oh! ¡Pero podía matarlo con un combo normal! No sé porque Illuminati fue a buscar el Fatal Law ¡Oh my God! Yo, Illuminati iba a ser Konga que ahí Pero no sé porque fue a buscar Fatal Law Porque Grandmaster no tenía barra para escapar Él podía hacerle un combo normal y matarlo Pero quería aparecer combo videos Y bueno, pues está buscando combo videos Aquí Grandmaster le va a poner número a la casa Lo que veo, eh Parece que ya no se fijó ahí De las... De las barras, Mr. Illuminati Está aquí Puedo buscar el truco El Santo Celta de Grandmaster Espectáculo 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 y sombrero Telepol El Master con paciencia Illuminati también Esperándose Lo abre Ahora sí los Illuminati ¡Wow! Pero tenía ese round anterior, eh, Illuminati No tenía que buscar el Fatal Blow No tenía que buscar el Fatal Blow Ahí we go ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos castigó eso, Luisito ahí! El Master le dio a castigar eso ahí Vamos a ver Da un Trill Da un Trill Da un Trill Lo vamos a llevar ahí a la esquina creo Está casi en la esquina ¡Wow! Ese era el puño para el combo de llevarlo a la esquina, eh Vamos a ver A ver ¡Ay! ¡Claro! Llegó ese golpe de Skull de ahí ¡Uy! la menstruación Cuidado Tiene que tener cuidado de Illuminati Porque de lejos No puede dominar el Grand Master, eh Tiene que tratar de abrirlo Con un combo Y quitarlo Hacerle dan Ahí es un combo Eres que le falta el Grand Master Me hago patada A ver el pokeo le falta el Grand Master ahí Pokeo ahora de Illuminati En la esquina ¡Uy! ¡Miradín! ¡Ah! Illuminati tiene que dejar de hacer eso Lo están viendo ¡Wow! Roll Throw Como esperaba ¡Bálvaro! ¡Así! Le pone número a la casca Grand Master Señores Con un jumping Patafatalo Yo en mi vida había visto eso Se le robó esa Ahí era A Illuminati Y le pone 4-1 ¡Ay, ay, ay! Patafatalo Se sobó ahí Heavy Álvaro Muy buena, eh Muy buena Yo no sabía que esa mujer pegaba eso Patafatalo En el medio de la pantalla O sea, no estamos en la esquina Álvaro Scarlet, bro Tú sigue bien Bueno, 4-1 Le pone número a la casa Dice que a 5-0 no 5-0 no 5-0 no Fue buena, fue buena, fue buena La gente activa y me está diciendo Vamos, Grand Master You can do that 4-1 Blood Ya, ya, ya sé que yo, Grand Master Digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo, yo, que lo que sé Va a jugar feo con Scarlet Está tirándome introsión Agua Sangre Toda la vaina ¿Qué es lo que? Too many blood Oh shit, Hugo Oh shit, Hugo Señores, no sabemos si le trabaja mentalmente esto a Illuminati Esa pelea que le llevaron ahí con esa patafatalo Vamos a ver si Luisito puede aprovechar aquí Lo que está pasando en este cerro Como Luisito Con muy buena defensa No se ha dejado abrir un Stagger Está moqueando todo Está viendo todo el muchachos El buen Troll El buen Troll El buen Troll de Grand Master Es lo que dice Grand Master Vamos a mandar para allá Para la esquina Exacto Bueno Se llega Bueno Bueno, jugando excelente Muchachos Bueno Los Illuminati Lo están dominando ahora No ha podido entrar en este Cullad No ha podido entrar en este Cullad Ok, Troll Señores, Grand Master Está bloqueando como un hombre Bloqueando todo Hay una Troll Que ya no sabe cuándo Que lo va a abrir el muchachos Y dice que está Bloqueando todo Normalmente está lejos Y ahí va a aprovechar por el Troll Uy, un patafato Un patafato Uh, que chinglop Toquilipo Un gilop Un GIL Un gil Un gil El tiempo Yo dije que paso El tiempo, el tiempo, por eso Illuminant dice que lo ha bajado ahí tranquilo Señores, hemos visto una partida ahora mismo que acaba de pasar por el tiempo Esto es lo que pasa cuando tú vas con Scarlett y el personaje con Sonic Que hay que tener una paciencia increíble para entrarle, para hacerle algo Porque el personaje tira y tira y tira Está allá, ahí está, no entración Y ya, él se para allá atrás y ya Y se robó y ya, intentarlo Yo That's me right now Yeah, yeah, Scarlett, yeah, yeah, Sonic Okay, okay, yeah Oh man, oh shit Hype, Scarlett is really high Yeah, gotcha broken Grandma after wing Yeah, yeah Yo, run like this Hype is real Oh my god Scarlett Yo Scarlett No 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 él lo pensó pero volvió con su final vamos a ver, queremos ganar, tenemos que tirar todo se está tirando todo uy, lo vieron ahí que se movió uy, recupera vida Scarlet, eso es increíble es muy bueno esa manera, señores se recupera la vida, si no me voy a recuperar oh, como fatal buen troll, muy buen troll aún de parte de Grand Master uy, pues yo lo veré buena, 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 buena paciencia ahí de Grand Master uy, Crouching Blow que es lo que se está jugando dice Grand Master, se va a tirar todo ok, ok los staggers, los buñitos los boques al tres los combo, otro boque ok, overhead el sombrero seca down forward sombrero seca otra vez, quedamos bien ahí viene el troll Brasil en la hat con DJ on 6 ¿qué va a pasar? Walesca, gente de Brasil galera, bro ¿qué es lo que está pasando, bro? gracias por ver el stream realmente amo a la gente en Brasil, bro realmente te aportes este channel realmente amo esa shield aquí vamos ok cuidado que tiene fatal lobo muchacho corto zeta tratan de entrar con los puños bueno, bloqueo de parte de Grand Master está buscando los látigos de sangre oye esa es la mujer de la menstruación que lo da un trim la presión con los coques bloqueando muy bien Grand Master está bloqueando excelente pero no se lleva el troll Brasil people in the house yo 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 te tiramos menstruación te tiramos más sangre vamos a cortar somos vampiros buen bloqueo de parte de Grand Master alejate de mí tentáculo otra vez uy que iniciativo por roceta buen throw de Grand Master ahí yo lo voy a terminar lo voy a trayar tranquilo uy buena interrupción se tiene en la esquina quedando Grand Master luego del coque ya estamos a mitad del tiempo en la pelea y en la esquina se llena uy lo vimos dice Grand Master te vimos Álvaro para que no wake up se parece de Mr. Illuminati dice espérate 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 vamos a ver si podemos hacer comeback aquí vamos a quitar tu treinta y pico y se está jugando todavía con roceta en el port Álvaro wake up buenísima de Grand Master le pone otro número a la casa ¿qué es lo que? 5-2 está ahí ¿qué es lo que hermanito? sobo wake up ahí esa es la buena la gente tenemos pila de pelea que no se tira wake up ok él no va a esperar wake up se sobo wake up ese es buena ahí muy buena de parte de Grand Master le pone otro numerito al contador ahí ¿qué es lo que? Kulo de Lau versus Scarlett Kulo de Lau mira como me tiró le da vuelta al sombrero roto señores la hizo Grand Master ahí con Scarlett esto no se ha acabado esto está apenas 5-2 está pegado esto habrá que falda esto es primero a 10 aquí vamos aquí vamos sobo la buena con Bay sí sobo la que iba en el momento que iba y en el instante perfecto y ahora está tirando pila de sangre hermanito ok con Rosetta señores se han dado cuenta se le ha hecho un poquito complicado Illuminati entrar y abrir a Grand Master Grand Master está bloqueando muy bien no se está abriendo fácil y está jugando excelente el muchacho ahí le dieron con ese pocket no sabía que iba a confirmar Illuminati no sirve el combo ahí viene otro otro está con el sombrero es un acercito ok Rosetta R knockdown Rosetta muy buena abajo el 4 ahí esa patadita para que llegue allá mismo yeah son primero a 10 manito apenas está 5 a 2 señoría aquí en Dominicana aquí viendo la pelea ahora viendo mi hermano Ronald en el Jai y un par de la gente mía dominicana que están ahí viendo la vaina aquí según tengo entendido la única persona que está usando Cool Laos es el Acorazado aquí no hay Cool Laos casi y el Acorazado tiene barata eso es un Cool Laos yo creo que es casual no sé si lo vayamos a ver en los próximos turneros el Cool Laos del Acorazado pero aquí en Dominicana la gente no está en esa vuelta de que te está buscando con Cool Laos de que de que Stagger de que de que spacing de que de que de que de que de que vainita bacana de que de que salo pata de que sombrero zeta de que me estoy cuidando de que camino para atrás de que sombrero otra vez la gente aquí no está en eso aquí en Dominicana la gente no está en eso de que Cool Laos mentira se está cogiendo de los personajes que van para matarte rápido que es lo que es Sweet Game da una luz no es bulto hermano Birdis hay Enrique activo también pero la gente está activa con el varón versus Illuminati ahí mi madre si Illuminati me dice que sí yo lo pongo yo no tengo problema Illuminati versus el varón atrás si Illuminati dice que sí en la noche de hoy es de Illuminati si él dice que sí que él va a otro set después de este si él gana este porque no se ha acabado primero a cinco con el varón si él dice que sí yo lo doy para allá señores tranquilos ahora el que dijo que iba a donar para que se dé lo del varón versus Illuminati que donen que eso va eso va a animar Illuminati ustedes saben que Illuminati es parte del equipo de Top City Game y todos los The Nation van al fondo del equipo el personal principal de quién del acorazado no vi el acorazado de Baraka no me voy a comer esa hora vamos a esto bueno entré en calor dejé prender el aire otra vez lo apague pero entré en calor ok entré en calor vamos a esto viene combo viene gorro Z vienen los ceros miren, miren, miren un muñeco se mueve estoy mirando teleport uy, te vimos viene combo feo agrio oh no, mundo 34 no crees que esa mujer que te ama de ahí después de Crossing Blow se le está tirando tentáculos ah, pero Illuminati don't respect él está haciendo teleport wake up uy, ¿qué le pasa a Illuminati? vamos a ver, vamos a ver que des relajo está tirando cosas ahí media locas mina salto hacia atrás la receta uy se va a morir oh what the fuck yo 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 ay 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 cae el combo tú vas a meter fatal blow y eso traga que vi ah, pero ahora tenemos un sistema nuevo ahora vamos a meter con lao dropeamos el combo y te metemos fatal blow con Rosetta ok bueno está cayendo en el Sharingan el muchacho buen throw Mr. Kung Lao down 4 intenta entrar ahí pero bueno el throw ahora uy, cuidado recupera Luis y dando el sonido que recupera vida a ver si se puede hacerlo ah pero di que di que ven para que tú veas que tú coge tele porque es mentira di que tú me das open con Rosetta con Rosetta operativo por Rosetta y se murió ok 7-2 bueno 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 mi gente bueno mi gente Scarlet al parecer no le está funcionando a Grandmaster versus Mr. Illumigod bueno 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 no sé qué va a hacer Grandmaster pero no le está funcionando a la mujer de la menstruación y la sangre y la vampira no, no, no Sub-Zero ok parece que esta es otra opción señores viene algo viene algo bacano top 7 en la casa vamos a ver qué hace este muchacho con Sub-Zero ok sombrero viene algo y no es di que di que a la Hassan ¿cómo que llama el tipo? él se llama Grandmaster y aquí lo vemos con Grandmaster el Sub-Zero vamos a ver uy throw hacha otra vez ah, pero no, ya no, ya Illuminati está en modo burla no, no ya no, no eso es ridículo modo burla sí toma punis ahora por tanto que modo burla vamos a ver esto vienen los ceros ahora vienen los trucos de Sub-Zero ah quedó abierto ahí se va a morir pero Illuminati está burlado porque estoy yendo a Teleport y que Teleport lo cancelo y te agarro Teleport Groxing Blower yo no la hice Illuminati vamos a esto ok sombrero sombrero otra vez Illuminati ha tirado esta pelea con Sikander eh o sea que la Master tiene que sabe bien que personaje coge con tres personas Illuminati si lo buscan en el ranking del juego a nivel de ranking está en nivel Dios ahora mismo creo que el tipo ha peleado con todo su Zero loco por ahí él está alto ese muñeco él está burlado ahora mismo en esta pelea de Dios mira que chulo yo yo no 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 8-2 varón y tú viendo esto varón tú realmente quieres tirar con Illuminati realmente o sea realmente el varón quiere jugar un set con Illuminati viendo lo que está pasando aquí viendo como este hombre le tiró 5 teleports en burla a este tipo más un teleports con un chingbloque eso no se pega o sea gente yo mil muñecos en un solante ahí pero entonces tú quieres tirar un 5 yo he hablado con Illuminati y me va a decir si un 5 contigo lo puede tirar después de esta porque ya él tirado 12 aquí sabemos que Illuminati es parte de 12 de game pero no podemos explotar muchachos saldina más gracias a toda la gente que está nativo de verdad viendo el stream somos 40 gente ahora mismo en bícola por aquí por el top city game la real grasa al stream ok Sonja Sonja está bien porque Sonja 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 la podía hacer Sonja ahorita fueron cerrados los sets así que podemos ver a Master Block en Grand Master poniendo par de números a la casa aquí vamos a ver throw throw la puede hacer ahora el muchacho llegó Sonja Blade Mama Blade Mama Blade Johnny Blade tiene combo feo en la esquina otro peón se acabó ahí con ese throw dice Eliezer Ramos llegó uno de los jefes de este canal al chat dice Eliezer Ramos que dejemos descansar a Iluminati llegó uno de los jefes señores y hay que hacer lo que dice el nuevo jefe que es lo que le cerramos hermano como está yo confío uy pero chingó señores yo confío en que Luis puede ponerle más números a este set con Sonja está jugando muy bien ok lo abrieron el combo oh Iluminati no ha sido el combo creyendo que iba a hacer roll ahí mire ese sombrero cosas que ni se usan casi con un lado tirándolo aquí Iluminati doble low lo abren Iluminati con sombrero lo iba a buscar el fatal low lo iba a buscar el fatal low fatal low también Amazon doble Sony es Iluminati tontos el otro Z es que Luis se ve muy predecible cuando tiene el fatal low con Sonja quiere acercarse para pegar eso Iluminati simplemente caminó hacia atrás o Rosette y te moriste uy throw tech muy buena gran master ah buen antiaero oh no castigó eso ahí uy interrumpió con Down 3 a Iluminati iluminati bloqueando muy bien con paciencia pero aquí vemos a Luis ahora con el throw yo los saludo Dante García de lo mío de lo mío Down 3 ah buen bloqueo viene daño viene daño viene daño viene combo bueno y ahora quien tiene fatal low bueno tienen fatal low los dos ah mala de Iluminati esa fue mala esa fue mala oh pero igualmente gana la mano Iluminati con ese throw 9-2 señores yo no no como así fácil 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 venga 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 pero trabajando lo conectamos en paseando me gusta amigo bueno bueno ¿Y qué es el Ape? ¿Qué es el Ape? Tráeme un chinde de jugo, por favor. Tráeme el Ape. Ok, yo con la jefe. Me voy a traer jugo ahora. Quiero jugo. Tengo sed. Aquí vamos. Aquí vamos a ir a Dios. Dios mío. ¡Niazo! ¡Qué sueño! ¡Yo! Muchas gracias. Muchas gracias por el Super Jam, hermano. Eliezer Ramos con los 50 dólares de donación. 15 dólares de donación de parte de Eliezer. Gracias, hermanito. Gracias, gracias, gracias por los 15 dólares, hermanito, de donación. De verdad que se agradece, hermano Javier. Que diga Eliezer Ramos siempre está activo con Top 7 Game con el canal. No nos pudimos ver en Las Vegas porque te tocó trabajar, hermanito. Pero esperemos que cuando yo vuelva a Alevo te den los días libres para que janguemos. Vamos a esto. Ok. Eliezer Ramos con el donación, hermano. Ok. A una. Illuminati debe ganar este set. Vamos a eso. Buen throw. Aquí vamos. Aquí vamos. 15 dólares así de donación con país roto, Ronald. Tú estás en Estados Unidos, también tira algo ahí. ¿Qué es lo que es? El dominicano es un poquito difícil lo nada, ¿verdad? Pero vamos a esto. Ok. Uy, caja de Amazon que lo interrumpen. Me interrumpen. Ok. Ok, ok. Los staggers. Los staggers. Los staggers. Los staggers. Uh, los down 3. Otra vez. Los staggers. Uh, down 3. Uh, staggers. Down 3. Pero, ¿y qué es lo que va a ser? Los staggers. Aquí vamos. Ok. Illuminati, señores, con esos staggers y esas cosas. Luisito no sabe qué hacer aquí ahora mismo. Con Rosetta. Con Rosetta. Con Rosetta. Dragon Ball Z. Un Lausetta. Uh, ahí está el throw. Bueno. Dominante aquí. Sin ser Illuminati. Oh, lo tenía abierto. Ay. Oye, he salido de la esquina corriendo a Gran Matilde. Me voy de aquí. Te pongo un problema en la esquina. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy a soñar. Yo, ¿qué es lo que? MM1. What's going on, bro? Uh, se acabó. Fatality. No, no. Rosetta. Mira, lo arrepentó. No le hizo Fatality. 10. 2. Easy. 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 GG a Grand Master. GG a Grand Master. Y la gente quiere ver a El Varón. No sé si Illuminati quiere jugar otro ser. Y así él dice que lo dejen descansar y de ser donó 15 dólares. O sea que. Les he pedido, déjenme casarme a Illuminati y toma 15 dólares de donation. O sea que. Es fuerte. Es fuerte. Se fue a Grand Master. Vamos a ver. Si Illuminati se queda ahí. Yo invito a Elvio. A El Varón. Vamos a ver. Que se quede ahí Illuminati. Illuminati que se quede ahí. Que alguien más quiere coger golpes parece hoy. Vamos a ver. Bueno. Illuminati se quedó ahí. Parece que Illuminati me escuchó. Bueno. Grand Master cogió su golpe tranquilo. Abusó en realidad. Eh. Ahora parece que vamos a tener otra persona que quiere coger golpes. O puede ganarle a Illuminati. Y es El Varón. MBD. El Varón. Esto sería un primero a cinco. Ya Illuminati está un poco cansado. Primero a cinco señores. Informándole a todos. Primero a cinco. Si Illuminati me está escuchando. El próximo es primero a cinco. Si Illuminati me está escuchando. Para que no creas que es un diez. Y vaya rápido. De una vez. A matarlo rápido. Es primero a cinco. Qué show este de Illuminati esta noche señores. Y le ha dado al público lo que quiere. Tú quieres jugar conmigo. Ven. Tú quieres jugar conmigo. Ven. Tú quieres también. Ven. Ven. Se te va la gorroseta. Y se te va la stagger y curlao. Ven. Tú quieres. Ven. Aquí está tu Illuminati. Para darte tu golpe. Vamos a ver qué pasa. De Illuminati le ganó un Liu Ken aquí. Ese fue su primer set. Así que no crean que él no sabe la pelea. El director se sabe la pelea. El varón. Versus Illuminati. Here we go. Primero a cinco. Peer to five. Patá patá. El varón con la patá. Vamos a ver. El varón tiene un sistema de juego raro. Puede hacer un lío ahí. Álvaro. Buen puni. En escape. Ok. Patá patá. La del varón. El varón viene a decir. Yo soy el que le voy a ganar Illuminati hoy. Este cinco lo voy a ganar yo. Ahí está el throw. El varón activo. El varón. ¿Qué es lo que? El varón interativo con Álvaro. Yo. Vamos a esto. Ok. Los staggers. Patá patá. Esta pelea no sé si el varón la ha tirado pila de veces con el acorazado. No sé. Uy. Eso se castiga feo. Uy. No pudo castigar. Vamos a ver los staggers ahí. Aquí. De Mr. Kun lado. El varón bloqueando muy bien. Esperándose un momento. Uy. Wow. Eso era combo feo ahí. Pero no sé si yo tengo. Va por el throw. Va por el throw. Buen roll del varón. Fatal Blow. La clásica. Roll Fatal Blow. Viene el dragón. Bueno. El varón no coge esa. Viene agrio. Viene agrio el varón. No. Yo lo traje. Ah. Neutral jump. Muy bueno el varón. Muy buena. A mí. Tú no me vamos a probar el round. For you. Ok. Estamos aquí otra vez. El varón señores. Dominando. A Illuminati. Parece que va a ser el primero. En ganar la primera. Eso es muy buen factor eh. Uy. Dominante el varón. El sistema. Bueno señores. El varón está activo. El varón está agrio. Wow. Muy bueno el varón. Es el skate. Uy. La primera. El varón dijo que lo que. Todo el mundo ha perdido aquí. Yo voy a ganar hoy esta vaina. Quiero que entró aquí. Quiero que entró aquí. Quiero que entró aquí este varón. Y este es el primero a cinco. O sea que el varón ganó cinco y ganó el seis. Ya. No hay forma. Spirit to fight. Spirit to fight. El primero a cinco. Aquí no puede dormir Illuminati. Le meten cinco rápido el varón con ese sistema. No hay forma. El varón está roto. El varón está roto. Él dice que es muy bueno. Es genial. Vamos, varón. Dices ahí. El varón tiene su gente. ¿Qué es lo que? We are in the house. ¿Qué es lo que? Dominicano. Es el varón. Yo voy a representar mi bandera. Luisito le dieron muy feo. Se va a jugar. Se va a jugar. Porque Luisito va a jugar el nivel. Se va a jugar. Se va a jugar. Ok. Ok. Vamos a concentrarnos en comentar esta peleita. Pico adelante el varón. Here we go. Uy, pata volador. Así. Sombrero. Bueno bloqueo de parte del varón. That's a good block. Go for the staggers. The combos. Kung Lao. Combo. Eight escape. El varón. Ok. Illuminati. More sabas. Right now. That's a good throw. Hitman. Con un puñito. Wake up. Ok. Power 4. Power 4 game. Combo time. Fly cycle kit. Go to the corner. For the presser. Another throw. Illuminati. In problem. Right now. In the corner. With el varón. Oh my god. What the fuck was that? Illuminati. It's like. What the fuck is going on with this man? This man is so sabas. He's really good. He killed me right now. But I need to do something. So. Forward 4. Is so fucking OP. It's plus frames. And all this shit. But I can't win. Here we go. Here we go. Ok. Se ta jugando a mecha. Ok. It's amazing. Forward 4. You know. Forward 4. It's like a out of hitbox. It's really good. Here we go with the staggers. Come. Cool out with the hat. Jianラ. Come at ut. Ok. No air escaped. Ooh. Fire. I'm going to defer it to combo. He need to confirm his combo versus el varón. Because el varón can dope really well with the okay. He's one of the best Team Mainmer. dominican republicana, oh para tablador, what the fuck, oh he go for the pony, oh my god, el varón, right now, he's really solid, look at this aura, hitbox, forward four, that's crazy, good luck, oh el varón señor activo, bueno, bueno, bueno que va a ser illuminati, oh, cogió salto combo, crouching blow, bueno, el varón va a poner todo cero, el varón va a poner todo cero, agarró illuminati y se le está dando dice el varón, ok, el escape, oh, bárbaro varón, eso era down two, ahí, ok, viene el combo ahora del partido illuminati, buscando hard knockdown, buenísimo el throw, como se activó illuminati, bueno, se pone uno a uno, dice illuminati tan fácil no va a ser varón, se está jugando uno a uno, bueno, bueno, se está jugando uno a uno, esto no va a ser fácil, dice illuminati, tranquilo, varón, yo estoy medio cansado, he jugado con los tigres, he jugado 3-0, estoy caliente, pero en realidad a cero no manin, uno a uno, primero a cinco, vamos a esto, un saludo para mi hermano Elvio Fox, si está viendo la pelea, el top 7 game, donde estará Elvio Fox, cuando ustedes vean Elvio Fox, salúdenmelo, oh my god, el varón está roto, el varón, el varón está podrido, está uno a uno, esto está pegado, esto está close, el varón está bloqueando muy bien, y está viendo illuminati, wow illuminati, buen punish, el varón a ir escape, va a estar ahora con el sombrero neutral, John de parte del varón, power 4, ahí está, nuevamente, el sombrero brillo, el combo, hard knockdown, uno 25, pero está bien, el sombrero, el turno del varón, muy bárbaro, el varón hizo stop, inmediatamente el throw de parte de illuminati, el varón caminando hacia adelante, sabemos lo que está buscando el varón, vamos a ver, buen throw del varón, y cuidado que si entra en la zona roja, hay problemas para illuminati, oh, mala decisión del varón, muy mala decisión, lo vieron, lo vieron venir, el varón no, que lo que, vamos a ver, con U, pata, otra vez, pata pata, fuego, de los que Uy, se movió, se lo quemaron, pata pata otra vez, el varón activo, buenísimo el throw, el varón, señores, está jugando excelente, aquí, de todos los muchachos, los dos se están metiendo un muy buen nivel, tanto illuminati como el varón están jugando excelente, fuego viene a quemar los pata de Uy, que el sombrero, el sombrero otra vez, el sombrero, pero está en la esquina, tiene que tener cuidado illuminati, está en la esquina, salto hacia atrás, lo vio el varón, y viene combo, tiene combo, expande la barra del varón, neutral jump, throw, bárbaro illuminati, no hizo Opel ahí, bárbaro y ese ser, oh my god, pero que es lo que tiene illuminati con este personaje, hace cosas que, que fue eso, le quitó eso el varón ahí, ok, 2-1, oh my god, no, señores, eso fue un sabato, bro, damn, bro, yo, este hombre es insane con Kun Lau, bro, este hombre es el real Kun Lau, I know people talking about Foxy Grandpa, the, the, oh man, Foxy Grandpa Kun Lau, Tekken Master Kun Lau, that man, illuminati es el real Kun Lau, so, this man, bro, es, es so broken, tiene tan roto, loco, round one, fight, here we go, pelarón por el vol, oh, la otra variación, cogió el varón, hey, recuerdo que con esta variación le sacó pal de mano a Grand Master el otro día, here we go, uy, no more time, hey, es que, pero te dejamos, mira donde te dejamos, ay, 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 eso, ese ser, señores, el primero en hacer eso, creo que fue McFly, luego Illuminati, y aquí entonces tenemos los dos pull-ups rotos, que tienen los ser, podridos, debarantados, cosas increíbles, Illuminati se quedó parado encima del personaje, solo para que ustedes vieran eso, McFly es otra persona que hace eso mucho, McFly está jugando excelente también con un lado, wow, here we go, Illuminati, mirándose atrás, ten 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 ten, acechándose el muchacho, ok, una celera, tengo el sombrero ativo, barredora, uy, chimichangas, debimos, downbound el varón, pata pata, acelerarón la pata otra vez, pata pata, mira la patada, uy, se movió, crunching blow, ok, esa es la oportunidad del varón aquí, de sacar este round, tiene la ventaja ya, uy, dama, el sombrero, otra vez, eres que, le pasa el varón, dama al sombrero otra vez, tiene combo, hard knockdown, open, oh my god, no, easy, 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 yeah, he can play in both pervisa, bro, man, he's boss, yo, chimichangas, yo, oh my god, bro, it's 3-1 right now, 3-1 right now, this set is really high, barón, ponte la pila, que tú comenzaste bien, que es lo que pasa, loco, ponte a ti, barón, porque tú comenzaste bien, te veo ahora como pensando más, tira pata, manito, haz tu juego, haz tu juego, tranquilo, kum lao, Liu Kang, Shaolin, trap dungeon, vamos a esto, vamos al game, toma, te tiramos un muerto, un monje de los de nosotros, porque estamos en el templo ahí, está debarazado, un par de monjes, uy, te abrimos con la pata al ojo, qué es lo que está haciendo Dicker Party, mira, pero Dios mío, iluminate, uh, chimichangas, dónde va, qué es lo que, te estamos viendo, te estamos viendo, otra vez, chimichangas, otra vez, te estamos viendo, varón, ok, varón, te trayamos, varón, varón, te estamos trayando, varón, ok, down one, cuidado, otro más, te vimos otra vez, chimichangas, el sombrero, te vamos a chipear, no, 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 no like this, round two, finales, no, 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 buen bloqueo de parte del varón, bien el throw, el varón está asustado, está asustado, el varón, ¿qué es lo que pasa? Gente en el chat, díganme, ¿qué es lo que está pasando? El varón ganó la primera y entró fuego, entró activo, luego ahora como vaina, ¿qué es lo que pasa con el varón? Uy, lo combo bonito, lo combo bonito de algún lado, ay, no te muevas, uh, uh, los staggers con esa trompada, bien, el varón, es su turno ahora, gracias Sweet Game, mi hermano, gracias por estar siempre activo, gracias por ser de los reales, yo, es el ramo, gracias por el super chamanito también, que está por ahí, viendo la vaina calladito, con un par de palomitas de maíz, mi hermano El Caché también, que está allá en New Jersey, viendo la vaina con un par de palomitas de maíz, hay gente que de una vez prenden su palomita, cuando ven que uno está en vivo, así, prendí la palomita, uh, vamos a esto, bueno, el varón, señores, que tiene fataló, pero se va a morir aquí, 4-1, esto parece que se va a ir 5-1, bueno señores, es feo el varón ahora mismo, para dar para atrás eso, uno más, sí, uno más, uno más, uno más, y el Illuminati win, este set, también, este set, este set, este set, es un más, solo un más, solo un más, solo un más, Shang Tsung's Island News, aquí vamos, pero como dije anteriormente, el primer set Illuminati play today, es Kun Lau vs Liu Kang, y Illuminati play Liu Kang, Illuminati play versus Ninja Kila Liu Kang, sorry, if you want to win to Illuminati with Liu Kang, you need to be a fucking savage Liu Kang, because these men know to move this matchup, oh, el tigre se sabe demasiado a la feira loco, o sea, tire la juega con Ninja Kila loco, Ninja Kila se la gana, porque Ninja Kila está podrido, y se van parejo, así pegá, pero no es cualquier Liu Kang, que le va a ganar de Kila, tiene que ser un Liu Kang muy, 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 muy podrido, ok, buen throw, el varón la va a hacer, le va a poner otro número, yo voy a ganar otra más, este no se va a quedar 5-1, yo voy a ganar otra, pata, pata, pata bicicleta, uy, si, ese era uno del varón, Roaching Blow se acabó ahí, bueno, el varón se activó, el varón dominante, ahora, exacto, eso es lo que el varón tiene que hacer, señor, hacer su juego, sin miedo, tira pata y mete mano, y throw, y cancelar, y fuego en el aire, exacto, se activó el varón, se acabó esta vaina, dijo el varón, se te va la plaza de Víctor, y ahora, toma, que es lo que, dijo el varón, se acabó esta vaina, ok, ahí viene el combo de Illuminati, con Illuminati, ahora mismo, señores, necesita, uy, wow, podía hacer un combo malargo para el pata, pero vio que el varón tenía baja, y no quería que se le escape, así que va a hacer de daño, y va a tratar de recuperar este round, va a tratar de hacer el combate, estamos casi igual en vida, Illuminati, pero ahí está el neutral, John del varón, excelente, 4-2, no sé lo que están hablando, se le ganó, dice el varón, bueno, no se puede dormir Illuminati, le dan para atrás feo, el varón se activó, si yo he jugado, claro, lo acabo de decir, que he jugado, por eso estoy diciendo que Illuminati, ya sabe esta mano, esa fue la misma que te pasé, ahora mismo, bonito, si, el varón lo que tiene que hacer es, jugar su juego y ya, uff, salto de pata, bueno, calentó el varón, señores, calentó el varón, calentó el varón, Bárbaro, esta fue mala, no importa, estamos calientes, dice el varón, throw, uy, lo vieron el varón, mira el combo, down to sabas, dice que no, no va a seguir con eso otra vez, a mí no, dice el varón, ya te dije que a mí, no, suelta eso, es un fracaso, por estar rascando el peso, yo soy el mejor, mi cotorra te envenena, aquí, fuera, se me fue ahí, señores, una canción de The Kano, porque, tú sabes que el rap, está en mis venas, pasa que estamos medio quitados, vamos a esto, uy, fuego del varón, fuego, fuego viene a quemar, down to sabas, no me salte, ok, oh, wake up del varón, no se había visto un wake up, ahí está, bombo, arnos down, 28, exacto, lo he puesto del poker, lo he puesto de sus patadas, que ahí está, uh, mucha vida, esta patada otra vez, buenísimo, otro de parte de Illuminati, Illuminati que está, a este round, de ganar este set, se acabó, his, oh, what, bueno, señores, 5-2 el varón, bien ahí, GG, GG, señores, Illuminati win, Illuminati win, buen juego, señores, de verdad, gracias a Illuminati, por jugar todo sexto set, esta noche aquí, GG, se jugó feo, GG para el varón, GG para Illuminati, los muchachos jugaron bien, me fui del King of the Hill, eso pasó ahí, GG, GG's, el rato de Illuminati, ¿sabes? no es fácil, estoy revisando, a la vez de un muchacho, no es nada fácil, eh, demasiado agriota ese muchacho, no hay forma, no hay forma, él jugó contra Ajax, el primer set de un 10, ganó, jugó luego contra Grandmaster, otro set de 10, ganó, y jugó después otro set, contra el varón, que es el que acabamos de ver, un primero a 5, y también lo ganó, o sea que, GG's, a todos los que jugaron versus Illuminati, el muchacho estaba muy fuerte, esos sets se van a romper, se van a cortar, y se van a subir luego al canal, los que lo vieron en vivo, gracias, gracias, denle ahí el video, eh, de nuevo, el 5, medio, oh, susbiro, oh my god, bro, rotominati, dicen ellos, jeje, somos agrios, feo, jeje, el dígre, está, está, bien, está bien el tipo dice antes está bien sigue el tipo la tierra prevalecerá Oh ¡Oh, no! ¡Dead! Seguro YouTube se arregló un poco. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo, Fader Blow, what the fuck? Loco, por estos tigretes son de un player loco. Ah, pataí de rayos. Deja usar un poco. Die monster. Full Scorpion. Yo, gracias, Lester Ramón, gracias. Gracias, loco, duerme bien. Nos vemos en la próxima, Rocky. Gracias por el superchampo. We need to see you, bro. We need to see you, Sport. Hay un río, bro. Siempre está activo, loco. Gracias. Nightwolf wins. F*** Scorpion. Vamos, él quiere jugar a otro. Vamos, ven. Vamos, vamos, vamos. Él le va a ganar porque es ese f*** personaje, loco. Yo, Iván Efron, gracias por tu prologue. He's doing an output. He's doing an output, no sé. No sé. Rayquit? Yo. Rayquit. Scorpion players. It's not about Garbas. Garbas, people. You play NKX right now? For a moment. I play NKX live right now for two hours. Like, three. Yeah, it's a Rayquiters. Or Scorpion players. Rayquiters all the time. Scorpion players cancer in this game. So... These people is... Really bad. High five. You're a Scorpion main. Feel to fight. Pepe Trueno, ¿qué es? Nice game, man. Thank you, Mohamed. Move fast. Oh my God. Pepe, invite. Invita, Pepe. Vamos a tirar el 5, ven. Aunque tú me ganes, ven. Vamos a dar. Bueno. Cuando tú pierdes, tú pones mil quejas. Si tú hubieses ganado, tú hubieses ganado y ya. Acerta que el pana tiene nivel loco. Bárbaro. Pángase ahora un millón de mensajes aquí hablando de eso. Pángase. You also like Sub-Zero. Yeah, I really love Sub-Zero. You know, I mean Sub-Zero. Yo Pepe Petrero. Bye, bro. Yo vi. 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 Ok. Si el pana viene aquí, lo va a matar offline igual. Mira Lady Boo. Lady Boo ni juega ese juego casi vino aquí y mató a todo el mundo, vi. No me hablo de eso. Lo matan y ya. Tienes que hacer el online que sabe esa vieja ya. 7 millones de cuentas? Oh my God too much. Yo Pepe Petrero, me by bro. You talking about PewDiePie in the chat and by. Me. Gisco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos bien, hermanitos? Javier, ¿cómo estamos? Sí, bueno, el cabal tiene buen spacing. Llega lejísimo. Llega bien lejos. Good down 2. ¿Qué? Ok. Down 2, down 1, down 1. Ok, this will save me jumping. Don't jump anymore. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah bueno! ¡Yo! ¡Yo! ¡The fucking punish me dude! ¡Suscríbete! ¡Bálvaro! ¡Balvalo! ¡Evyan... ¡Lenluya te trae mi dedo! ¡Más! ¡Couf! ¡Couf! ¡M Arai! ¡Ná! ¡Con cierto! ¡Dame yDesp ok! ¡Damá la dropa y el combo! ¡No! ¡Ahhh! ah y I felt a combo bro I tried to shave but baraka yeah kabal had more more space in time than nightwolf bro with the back one the fucking back one is like a middle screen Batman 1 bro and it's a me he's really good and all the fucking cabal sequences is really safe bro he's really good and you know bro i play Nightwolf i had like 2 days playing Nightwolf bro it's not a problem playing look at the spacing of that shit bro that's the problem yo what nah bro i play that bro yo what the fuck the photo blow is really bad gaming with viewers round 2 fight i 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